¡Vamos! 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 Una promesa cumplida que beneficiará a más de 10.000 habitantes de la colonia Ibu de San Salvador. Y cuando vemos a nuestros niños y cuando vemos a nuestros jóvenes, pues estamos viendo precisamente el presente y el futuro de nuestro país. Y es para ellos que realmente tenemos que trabajar más. Arena Rodolfo Parker y el FMLN bloquearon la construcción de este Centro Urbano de Bienestar y Oportunidades desde la vieja Asamblea Legislativa y el Consejo Municipal, cuando el presidente Nayib Bukele era alcalde de San Salvador. Pero nos lo impidieron. Algunos de ustedes recordarán, otros no, pero algunos sí recordarán que nosotros este cubo lo tratamos de hacer en el año 2017. Cuando estábamos en la alcaldía y llevamos el proyecto del cubo de la Ibu. Y en ese tiempo, el FMLN y Arena, que tenían la mayoría en el Consejo de San Salvador, en la alcaldía, bloquearon los fondos para hacer este cubo. No querían que se hiciera este cubo. Palabras de un político de esos partidos, ni voy a decir quién, para qué vamos a hacer esos cubos de las comunidades si ellos no aprecian. Peleamos por hacer el cubo y no logramos los votos. Entonces dijimos, cuando lleguemos a la presidencia, los hacemos. Y no solo aquí, sino un montón de cubos que planificamos hacer. Pero la Asamblea nos dijo no y nos bloquearon los fondos. Pero el fin de esta obsoleta clase política acabó con la llegada de la nueva Asamblea Legislativa, que ahora apoya las iniciativas del gobierno del presidente Nayib Bukele. A 10 días de estar en la Asamblea Legislativa, de hecho fue la tercer plenaria en la que yo estaba presidiendo esa asamblea, tuve el honor y tuve el gusto de aprobar los fondos para la fase 2 del Plan Control Territorial. Esa fase a la cual le llamaron oportunidades. Y la verdad es que al final estos cubos no es solamente una infraestructura que está acá, algo que arquitectónicamente y estéticamente es muy bonito, sino que en realidad el significado verdadero de estos cubos es precisamente eso, oportunidades. Y desde la Asamblea Legislativa vamos a acompañar todas las iniciativas que el presidente Nayib Bukele necesite para traer las respuestas y los buenos resultados a los barrios, a las colonias, a los cantones, a los caceríos, a todos esos lugares que tenían olvidados en este país. El presidente Nayib Bukele inauguró este 28 de diciembre un nuevo espacio de oportunidades para los habitantes de la colonia Ibu en la capital. Se trata de un cubo que forma parte de las acciones implementadas en la fase 2 del Plan Control Territorial. Son esos aros de luz que estamos poniendo en todo el país que significan la esperanza en cada comunidad. Porque sí, hay que invertir en la represión del delito, hay que hacerlo, porque no se puede permitir que la gente delinque. Sí necesitamos tener más soldados, sí necesitamos tener más policías, pero también necesitamos quitarle a los jóvenes a las pandillas. El centro urbano de la Ibu, como los otros cubos construidos, cuenta con salones de usos múltiples, videojuegos, biblioteca y obras exteriores que garantizarán espacios de calidad para mejorar la convivencia de los habitantes y la reconstrucción del tejido social. Para que los jóvenes tengan una gama completa y digan, bueno, ¿para qué voy a entrar a la pandilla si tengo todo esto que me está ofreciendo? Una posibilidad de salir adelante a mí, de ser orgullosa, a mi familia y de volverle a mí mismo, a mi familia, a mi comunidad y sobre todo a Dios. En la infraestructura de este cubo se pueden impartir cursos de inglés, robótica, pintura, dibujo, fotografía, video, danza, karate, marketing digital e incluso refuerzo escolar, de acuerdo a las necesidades de la comunidad. Además promueve el acceso a información actualizada a través de la disponibilidad gratuita de computadoras e internet para sus usuarios. 250 becas para cine, para nuestros jóvenes, los que quieran estudiar cine van a tener una beca en la unidad de reconstrucción del tejido social y se van a dar en los cubos por especialistas en cine. No solo van a haber becas en ingeniería, arquitectura, en derechos, sino que en medicina que son muy importantes y las vamos a dar, sino que también van a haber becas en carreras distintas, programación de aplicaciones, creación de aplicaciones, programación de código. Los fondos para la construcción de los cubos provienen de la cooperación internacional como la Unión Europea, además de un crédito con el Banco Centroamericano de Integración Económica, aprobado por la actual Asamblea Legislativa. Se proyecta que durante esta gestión serán construidos 140 cubos en diferentes comunidades del país, principalmente en las que han sido más afectadas por la violencia y el embate de las pandillas. Gracias por ver el video.